Parece que llueve sobremojado en la negociación presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla para este 2017. Con quien oye, siempre cuesta muchísimo ponerse de acuerdo con el Partido Popular. A juicio del alcalde, esa actitud responde a una estrategia en la que el PSOE asegura no va a caer. El Partido Popular sigue queriendo simplemente dar lecciones de lo bien que lo hacían ellos, y por eso no gobiernan esta ciudad. Y no lo hacen porque no ganasen las elecciones en 2015, que sí lo hicieron, sino porque el PSOE logró convencer a los dos partidos de la izquierda municipal de que su proyecto era el mejor, y a ellos es a quienes al parecer más concesiones podría otorgar en el presupuesto de 2017. Hemos intentado por todos los medios que Izquierda Unida y Participa Sevilla, que apoyaron la toma de posesión, en este caso del que os habla, pues tuvieran y hubieran reflejado un buen conjunto de sus enmiendas en el proyecto del Gobierno. Y cuando digo un buen número de sus enmiendas, analicen las enmiendas transaccionales que planteamos antes de ayer, y verán de qué volumen de inversiones y de qué volumen de proyectos estamos hablando. Por tanto, nuestro objetivo principal era que esas dos fuerzas políticas respaldasen de nuevo a este Gobierno municipal, como lo han hecho las ordenanzas fiscales, y al proyecto, en este caso social, que está llevando a cabo este Gobierno. Pero sin olvidarse del otro partido dispuesto a arrimar el hombro por el bien de los ciudadanos. Ciudadanos igualmente, hemos avanzado bastante, hay claramente un afán muy constructivo, ellos quieren también plantear la totalidad de sus propuestas a encajar en esas enmiendas, le hacemos ver la dificultad de encajarlas todas, porque hay que combinar con propuestas de otros grupos que pudieran estar dispuestos, en este caso, a votar a favor o a abstenerse. Más complicado le está resultando, decía, llegar a puntos de encuentro con el Grupo Popular. Y nos plantean siempre la misma tesis, que para que los ciudadanos la entiendan es tan fácil como lo siguiente. Miren, reduzcan el presupuesto de la ciudad, generen menos ingresos, no soliciten ningún tipo de financiación externa e inviertan menos en los barrios de esta ciudad. De esa manera, bueno, pues sencillamente haríamos, si hiciésemos lo que nos piden, haríamos lo que hizo el señor Zoido en Sevilla, que es no hacer nada. A ver si el Partido Popular se entera de que, además de pagarle a los bancos y además de amortizar la deuda, como estamos haciendo, hay que hacer cosas en la ciudad, hay que arreglar las calles, hay que invertir, hay que generar empleo. La ciudad lo necesita y el ayuntamiento tiene presupuesto y capacidad de financiación. Entonces, mire, el Partido Popular no puede seguir en la tesis, sencillamente de vincular la inversión y lo que necesita la ciudad a que vendamos esto, que no ingresemos tal, que bajemos no sé qué impuestos, no mire usted, no. El Partido Popular está claramente con su trampa habitual de no haga usted nada, a ver si le pasa lo mismo que a mí, que es que los ciudadanos lo mandan a la calle. Yo aspiro a que los ciudadanos en el 2019 me reiteren su confianza porque he cumplido y, por tanto, porque he hecho cosas, no porque no las he hecho. Y les hace incluso una recomendación. Que reflexionen, porque muchas veces en esto lo que tendrían es que escucharse a sí mismos cuando en el Gobierno de España le piden al conjunto de fuerzas políticas, no que les apoye, sencillamente que les deje gobernar, ¿no? Que se abstengan en los presupuestos, que le hagan propuestas constructivas. Mire, yo lo que le pido en este caso al portavoz y al Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla es que escuchen a Mariano Rajoy, que lo mismo que él está pidiendo en el presupuesto para el Gobierno de España es lo que pide el alcalde de Sevilla, sacarlos adelante. Veremos, pues, si el lunes en la Comisión de Hacienda escampa y hay acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!